Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a este primer programa de Mujeres Poder. Es un espacio creado para platicar sobre diversos temas que tienen que ver con la igualdad, con la equidad, con el respeto y la paz entre mujeres y hombres. En esta ocasión vamos a hablar sobre la desmitificación del amor romántico. Aprendimos que el amor es desigual, aprendimos que el amor es celoso, aprendimos que el amor puede llegar a ser manipulador o chantajista y bueno, estos espacios son para desaprender esos conceptos del amor. Si nos estamos desarrollando en un contexto o en una sociedad que es patriarcal, que es machista y que es capitalista, por supuesto que la concepción que vamos a tener del amor va a ser de la misma forma. Pareciera que todo tu mundo comienza a ser esa persona y te obligas justo a esas cosas que te hacían sentir bien, que te hacían sentir ese proceso de felicidad y demás. Mujeres Poder, martes 8 de la noche. Canal 4, te queremos ver.